Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su Dr. Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Un consejero de internautas que dice saber más, por lo que enseñaron campesinos y pescadores, los vecinos. Y que hoy día les va a hablar acerca de lo que está pasando en este continente latinoamericano, donde a todos nos está golpeando la pandemia, la crisis económica y la crisis política ahora. América Latina es a toda costa y es en evidencia histórico geográfica el continente más rico del planeta. ¿Y por qué es el más rico del planeta? Además del más biodiverso. Porque ocupa el hemisferio norte, ocupa el hemisferio sur, es vertical, y tiene a su lado el océano pacífico, al otro lado el océano atlántico. Ahí tiene la corriente del golfo, la corriente del niño, la corriente de Humboldt. Tiene corrientes extraordinarias de una riqueza increíble de biodiversidad, pero tiene también la cordillera de los Andes, la Amazonía. Tenemos todo lo que es la riqueza de los ríos y mares, como el río Amazonas. Y todo esto nos hace pensar que entonces, si somos tan ricos y tan bendecidos por Dios, y tenemos la mayor cantidad de tierras verdes y fértiles del planeta, ¿por qué diablos? Estamos de rodillas y estamos pasándolas a una peor situación con esta pandemia que nos está asfixiando. ¿Cómo llegamos a tener esta situación tan crítica? Mientras tanto, en la historia se han dado fenómenos similares. Estos fenómenos similares ya los vivieron, por ejemplo, cuando hubo una tremenda crisis ambiental, que se dice la pequeña glaciación, que cogió y prácticamente devastó Mongolia, la gran meseta del Gobi, una de las mesetas más grandes del mundo, en el centro del Asia, y en ese lugar irían los mongoles. Al lado de los mongoles había el tremendo imperio chino, el más rico imperio del planeta, con el mayor desarrollo imaginado. Tenían escritura, agricultura, canales de riego, sistemas de transporte y movilización, la gran muralla china. Tenemos que tenían represas. Cuando llegó la crisis y el hambruna y la desertificación después de la glaciación, en toda el Asia, China era el vergel. Increíble. ¿Qué pasó? Pues los mongoles, que se morían de hambre, eran simplemente nómadas, que vivían solo de la ganadería, invadieron China. Pero ¿cómo pudieron vencer a ese ejército chino, tan entrenado, tan preparado, tan sofisticado, con armas especiales? Los chinos desarrollaron inclusive las artes marciales. Entonces, ¿cómo era posible derrotarlos a ese poderoso imperio? Que inclusive más tarde, Marco Polo llegaría a visitarlo y diría, esto es deslumbrante, es deslumbrante. Pero los derrotaron. Unos muertos de hambre derrotaron al imperio más poderoso del Asia. Y no contento con eso, se fueron encima de otro imperio, los hindúes. Pero los hindúes eran lo más rico que había en Asia. Tenían tal cantidad de piedras de oro, de riqueza, elefantes y todo. Tenían una estrategia militar desarrollada por siglos. Nadie había podido con ellos. Vinieron los mongoles y ¡pum! Los doblegaron. No se diga a los persas. El imperio persa era lo más extraordinario. Fue el origen de lo que después sería el imperio árabe. Y el imperio persa cayó en manos de estos salvajes que no sabían ni leer y escribir y fueron a quemar la biblioteca más grande del mundo en ese momento con la mayor fuente de sabiduría extraordinaria donde estaba Avicenas como maestro y quién era, donde estaba en Damasco. Fue tan loco como cuando los idiotas romanos, los más brutos de Europa, invadieron Egipto y fueron a quemar la biblioteca de Alejandría hecha por Ptolomeo, uno de los generales de Alejandro Magno que construyó la ciudad cultural más grande de la antigüedad. Pero entonces, ¿qué pasó? Y luego, no se contentaron con eso, invadieron Rusia, se tomaron todo Rusia y luego se llegaron encima de Europa, llegaron hasta Bulgaria. Ya a las puertas de Alemania sucede la muerte de uno de los canes, de uno de los hijos de Genshis Khan y tienen que reunirse nuevamente como era la ley en Mongolia para nombrar a su sucesor y en ese periodo los europeos logran rearmarse, logran crear una mejor caballería, logran apropiarse de las estrategias de los de los mongoles que inclusive ya usaron la pólvora, fueron los primeros en traer la pólvora, utilizaban en bolas y los lanzaban con catapultas como bombas incendiarias, como bombas explosivas y dominaron. Pero, ¿qué es la relación que existe entre los mongoles y los latinoamericanos en este momento? Resulta que los latinoamericanos estamos viviendo la discriminación, somos lo que en el gobierno de Hitler eran los judíos, los perseguidos, los discriminados, los culpables de todo, de toda la maldad, de todas las cosas malas. En Estados Unidos Donald Trump nos ha señalado y nos ha dicho ustedes envenenan a nosotros los norteamericanos con su cocaína. Ustedes, cuando llegan acá, quitan el trabajo a los norteamericanos, invaden las calles y llenan la calle con bandas juveniles, delincuentes, violentos, peligrosos. Ustedes se cruzan el muro acá y viven a escondidas como las ratas de alcantarilla no son legales, no tienen papeles y todavía traen a toda su familia y aquí se reproducen más que las ratas mientras que los norteamericanos tenemos solo dos hijos, ustedes tienen cuatro o cinco. Ustedes nos están invadiendo, ustedes son un peligro. y encima ya desde que hicieron la película el bueno, el malo y el feo pusieron como bueno al blanco, como malo no un negro pero uno vestido de negro y como feo un mexicano. y nos estandarizaron ¿no? A pesar de que la mayor cantidad de bellezas de mujeres bellas que han ganado los concursos de Miss Universo son latinoamericanas. Hoy el gobierno de Trump nos estigmatiza y además ha intervenido en cada uno de nuestros gobiernos y después ha utilizado a Cuba a Nicaragua y a Venezuela para mostrar al mundo lo peligroso que es tratar de levantar y tratar de salirse del corral del patio trasero de los Estados Unidos. Basta un bloqueo económico para que Cuba Venezuela comiencen a morir asfixiados y todo el mundo diga ¡Uy! ¡Qué horrible que es el comunismo! No, no es horrible el comunismo horrible es el bloqueo económico porque también tiene comunismo China y China le va de maravilla ahora es la fábrica del mundo son los nuevos ricos del planeta tienen Tik Tok tienen Aladino venden y fabrican más vehículos que ninguno pueden contrarrestar la peste la pandemia de manera extraordinaria no les pasa nada mientras que en Estados Unidos se mueren ya van para 180 mil personas en 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 China no llegaron ni a 10 mil ni a 20 mil ¿cómo es eso? siendo una población cuatro veces más grande ¿cómo lograron eso? entonces todo el mundo dice no es el problema ser comunista el problema ha sido el bloqueo y bloquearle a Cuba y bloquearle a Venezuela que están al frente de Estados Unidos ha sido terrible esto es grave porque cuando tenemos las próximas elecciones en que Rafael Correa ni siquiera puede ser candidato tampoco en Bolivia puede ser Evo Morales y en Brasil tampoco puede ser Lula entonces resulta que si elegimos a un candidato que no le guste a Estados Unidos y se le ocurra hacernos un bloqueo a Ecuador Ave María Purísima y si nos hace lo mismo que a Venezuela y si nos hace lo mismo que a Cuba y si nos hace lo mismo que a Nicaragua pero en América Latina esta pobreza que se ha vuelto la cosa más escandalosamente grosera en este continente con relación al resto del planeta tierra nos está obligando a ser seres humanos diferentes y esos seres humanos diferentes tenemos la capacidad de sobrevivir haciendo trabajos informales viviendo bajo tierra sobreviviendo de la forma más increíble y esta capacidad de supervivencia nos convierte en los nuevos mongoles que vamos a invadir al rico imperio norteamericano y lo vamos a convertir en un país que va a ir desde Alaska hasta la Patagonia sin fronteras donde todos los seres humanos son iguales no son discriminados por el pasaporte por el país de origen por la raza y por la religión y entonces vamos a ser los fundadores de el verdadero nuevo mundo donde todos los seres y las religiones y las razas del planeta llegan a convivir como ha sido América Latina en América Latina no existe el barrio chino no existe el barrio alemán no existe el barrio japonés no chinos alemanes negros blancos indios conviven en la misma ciudad aquí tenemos un barrio que se llama la mariscal aquí convivimos todos indígenas con gringos aquí no ha pasado nada eso es lo que se viene después de la pandemia muchas gracias